Acabamos de observar justamente ese momento, que un joven se está trepando el muro perimétrico, subió por lo menos unos 3 metros de altura, si no son 4 metros de altura de ese cerco perimétrico de concreto, y logró ingresar en una situación de desesperación que tienen por venir el examen. Lo que parecía imposible se logró, y es que lograron acceder a las cartillas carnet de postulación a los que los padres, los estudiantes no lograron acceder después de que la página web colapsara ayer, horas antes del cierre de descargas, estamos hablando 6 de la tarde, y lo que vimos hace unos instantes fue a varios padres con sus hijos corriendo con el carnet de vacunación en mano y dándose pues justamente a paso rápido, firme, llegar hasta la puerta número 7 e ingresar al examen de admisión, porque recordemos a las 8 y 30 de la tarde estaba estipulado el cierre de las puertas, y justamente nos encontramos con el señor que nos dio la información cuando estábamos en vivo, de lo que estaba pasando, le entregaron el carnet. Sí, han entregado, pero lamentablemente han creado un problema anímico en mi nieto, porque él no quiso esperar allá y se retiró. Ahora estoy tratándole que por favor llegue a tiempo, porque ya me han solucionado el problema, pero ahora el postulante no lo hace en cuenta porque es un joven, y así como otros jóvenes, le truncan, le truncan... Se sienten frustrados. Y frustrados, efectivamente lo que usted dice, y no es justo esto. Porque señor, ¿ustedes desde qué hora estaban intentando acceder a la cartilla? Desde las 7 de acá de la mañana. Sacamos el reporte y ahí lo solucionan. Exactamente, ¿no? Por eso lo doy gracias a ustedes, porque ustedes prácticamente han empujado a estas autoridades poco sociales, sin espíritu, caray, de ayudar para que puedan dar. Y lo han dado faltando casi ni media hora. Claro, minutos, minutos para que corra. Minutos, ¿no? Y lamentablemente mi nieto se ha tenido que retirar y estoy tratando ya de ubicarlo, pues me dice que está en camino, ojalá que logren llegar, pero esto que quede como precedente para que nunca más vuelva a suceder esto. Que la rectora debe tomar conocimiento de todo esto, hacer uso de esto. Claro, que se garantice que la página web funciona hasta las horas en las que se estipulan, que eran 6 de la tarde de ayer. Así es, así es. ¿Qué pasó, Kari? Bien, por favor, si podrías, Kari, acercarte al teléfono en estos momentos para poder tener una mejor comunicación de lo que está pasando en estos momentos allí en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde los jóvenes lograron finalmente ingresar a esta casa de estudios para que puedan rendir el examen de admisión, pese a este colapso del sistema registrado desde las 6 de la tarde de ayer. Kari, vamos, escuchamos. Así es, Pedro, como te comento, hemos visto un joven que ni siquiera esperó que abrieran la puerta, la reja, saltó inmediatamente la baranda para poder ingresar. El examen de admisión inicia a las 9 y 30 de la mañana. Perdón, 9 de la mañana. 8 y 30 se cerraban las puertas, sin embargo, se está permitiendo el ingreso, el ingreso de los estudiantes hasta esta hora. Y por eso el señor está esperando, esperando que llegue su nieto, porque él se retiró, porque escuchaba a las autoridades mencionar de que no se le iba a permitir el ingreso al examen de admisión si no tenía esta carnet de postulación. El señor ya lo tiene en las manos. Después de haber justamente hecho el reporte de exitosa, en la que pedíamos justamente apoyo de las autoridades, se ha logrado acceder a ello. Sin embargo, el joven todavía no se encuentra. Encontramos otro problema aquí también en este punto hace unos instantes sobre el tema del DNI vencido. Había muchos postulantes, bueno, alrededor de 10 postulantes que tenían el DNI vencido, el DNI amarillo, y por ello no se les estaba permitiendo el ingreso. Nosotros nos comunicamos con Defensoría del Pueblo para hacer, digamos, la precisión sobre este punto. Y lo que nos decían es que en el protocolo está claramente estipulado de que el DNI tiene que estar vigente. Y si no es el caso, tener el formulario del C4 que se pide en RENIEC. A ver, estamos observando. ¿Qué nos puede mencionar, por favor? Se está metiendo por la pared. Algunos que están subiendo o trepando el muro. A ver, no podemos observar desde este punto. Me comenta que no se les han permitido ingresar. Claro, Kari, Kari, acabamos de observar justamente ese momento que un joven se está trepando el muro perimétrico. Subió por lo menos unos tres metros de altura, si no son cuatro metros de altura de ese cerco perimétrico de concreto y logró ingresar en una situación de desesperación que tienen por venir el examen. Claro, es cuestionable, criticable lo que hacen, pero entendamos el nivel de frustración que pueden vivir esos jóvenes que tanto tiempo se han preparado. No estoy justificando lo que hacen, pero interpretemos su actitud. El por qué hizo lo que hizo. En la desesperación por no perder el examen, por no perder el futuro que tiene previsto alcanzar con un examen de admisión. Y desgraciadamente, la parte burocrática o alguna situación adversa impidió que esto pueda darse de la forma normal, sin que se llegue al extremo que estamos repitiendo en las imágenes en estos momentos que un joven se está trepando entre el muro perimétrico. Se está subiendo, llega hasta la parte más alta del cerco, se recuesta sobre el cerco perimétrico y termina finalmente lanzándose al interior, bajándose al interior de la universidad para que pueda seguir con este propósito de dar su examen de admisión. O sea, es una situación frustrante para ellos, reitero, y que termina graficando el nivel de desesperación que se ha generado a raíz del colapso del sistema de la propia universidad, Cari. Así es, Pedro. Te comento que justamente el que trepó este cerco fue el joven que ni siquiera esperó que le abrieran aquí la valla metálica, saltó y buscó la manera de ingresar. Escuchábamos algunos precisar que, en promedio, el examen de admisión le costaba 500 soles. Y es un tema económico también aquí y de preparación. Muchas personas llegan listas hoy para dar su examen con un presupuesto, una inversión que han hecho los padres, incluso los mismos jóvenes trabajando. Y que, claro, al verse en la puerta frustrado de no poder ingresar, es, digamos, la preocupación. Sin embargo, este joven, realmente ágil de cuerpo, ha trepado este muro que, como bien mencionas, son tres metros, tres metros de altura, y ha ingresado a la universidad porque tenía, pues, el miedo de que en la puerta 7 no le permitieran ingresar cuando el protocolo sugiere que el ingreso solo está hasta las 8 y 30, y en esos momentos ya son las 8 y 53 de la mañana. Por otro lado, precisarte, Pedro, que el señor con quien conocemos la denuncia en vivo y en directo del problema de las carnet de postulación, porque había, digamos, el colapso de la página web, el joven finalmente no ha ingresado a darse examen. Y es que el chico, al escuchar que no va a poder darse examen, al estar insistiendo con su familia aquí en Puerto, que por favor les permitan acceder a este carnet de postulación, y le dijeron que no, se retiró, se puso nervioso, se fue a su casa, y ahora le han pedido que regrese porque después del reporte de exitosa se logró acceder a esta cartilla, a este carnet de postulación, su abuelo lo tenía en manos, lo vimos en vivo, sin embargo, el chico ya no está anímicamente, emocionalmente preparado para dar el examen. De hecho, escuchábamos a su mamá decir, cuando estaba trepando justamente el joven, que ya el chico no estaba bien anímicamente, emocionalmente para dar su examen. Dice, claro, Pedro, es un tema también de presión emocional. Así es. Es una... Solamente para que podamos entender la presión que tienen estos jóvenes. Son 25.832 postulantes, y las vacantes alcanzan solo los 5.078. El 10%. Entonces, los nervios también juegan en contra de los jóvenes, y lamentablemente en este caso no se podía ingresar. Por otro lado, hablamos, como te comentaba antes, Pedro, con la Defensoría del Pueblo, para ver si podíamos interceder, apoyar a los jóvenes que tenían DNI vencido, el DNI amarillo, porque muchos son menores de edad. Y lo que nos decían es que el protocolo estipula que el DNI tiene que estar vigente, o un formulario del C4. Bajo ninguna otra circunstancia se puede postular. Sin embargo, me llamó de Defensoría del Pueblo a la representante que se encuentra en la universidad, y me precisó que por decisión de la rectora Yeri Ramos, por excepcionalidad, se ha decidido permitir que estos jóvenes postulen con DNI vencidos en esta oportunidad. Lo que ha sido de alivio de los padres de familia, quienes se encontraban aquí, a la expectativa, porque había el riesgo, el miedo de que sus hijos salieran por la puerta que ingresaron, porque no tenían la posibilidad de este examen de admisión. Sin embargo, repetimos, se les está permitiendo postular en esta ocasión, por excepción a los jóvenes que tienen el DNI vencido. Pero tenemos que hacer la precisión desde exitosa, Pedro, permíteme, por favor, porque mañana hay otra jornada de postulación de aproximadamente 7.300 estudiantes. El sábado 1 y el domingo 2 de marzo hay otra postulación. Lo que tienen que hacer los padres de los menores de edad que tienen DNI vencidos para evitar estos problemas es ellos gestionar a través de su propio código el formulario del C4, porque los menores de edad, por su propia cuenta en Terreniex, no lo van a poder hacer. Tienen que ser los tutores, los padres quienes hagan esta gestión para evitar estas complicaciones, Pedro, que definitivamente ponen de nervios a los ya jóvenes preocupados al dar su examen de admisión. Así que esta recomendación por parte de Exitosa para aquellos jóvenes que están en los próximos días a postular a la San Marcos. Información en vivo para Exitosa en Lima 95.5.